En el capítulo anterior hablamos que la gracia es un regalo no merecido de Dios. Significa que Dios decidió por amor ser castigado por cosas que no hizo para que cada vez que le pidas perdón a Él, Él sí te perdone sin perder su justicia. Yo perdoné porque el castigo ya fue recibido. Eso, ese entorno, ese misterio se llama gracia, la gracia de Dios. Pero la Biblia dice también que nos acerquemos a Dios confiadamente porque cuando vayamos a Él hallaremos gracia para el oportuno socorro. Significa que cuando estás en un momento en que sentís que te estás resbalando, estás cayendo, estás perdiendo fuerzas, es ahí donde Dios te hace fuerte por medio de la gracia. Buscar a Dios para ser perdonado es lo mejor que te puede pasar porque Dios te va a perdonar, te va a cubrir con ese amor y con esa gracia para limpiar todos tus pecados y que sigas siendo puro delante de Él. Pero también lo que Él va a hacer es darte fuerzas para no caer y no volverte atrás. ¿Cómo hacemos para tener esa fuerza? ¿Cómo puedo buscar esa fuerza para vencer lo que me quiere dominar? ¿Sabes? Tenés que aprender a alimentar tu fe, tu espíritu. Es una lucha que tenemos. De un lado está tirando nuestra naturaleza que nos quiere empujar al abismo, nos tira y nos arrastra para que hagamos cosas incorrectas y por otro lado nuestro espíritu dice tenemos que vencer, tenemos que salir adelante porque esta vida es la que me lleva a la vida eterna y esta vida es la que me hace ser mucho más exitoso aquí en la Tierra. Pero cuando querés decidirlo parece que esto tuviera más fuerza. Entonces, ¿sabes de qué se trata? Aprende a alimentar lo espiritual más que lo carnal. Por ejemplo, a veces tenés amistades, tenés lugares que frecuentás que hacen que tu lucha para poder caminar correctamente sean más difíciles. Hay amigos que en su charla, en su influencia, por ejemplo, te hacen que eso sea más difícil. Hay programas de TV, hay estilos de películas que estás viendo que pueden hacer que alimenten la fuerza de la concupiscencia, que es esa fuerza negativa, el pecado que mora dentro nuestro. Pero cuando estás dejando de darle de comer a la naturaleza carnal, menos de esto, menos aquello, menos aquello, empieza a debilitarse. Y si simultáneamente estás alimentando tu espíritu, buscando a Dios, escuchando música cristiana, escuchando predicaciones, leyendo la Biblia, algo empieza a fortalecerte por dentro. Y entonces lo que antes te dominaba, ahora solo te invita. Y tenés que pelear para no caer. Y si seguís haciendo crecer tu parte espiritual, lo que antes te dominaba, después te invitaba, ahora simplemente está allá lejos y no te puede tocar. Entonces es determinante que alimentes tu vida espiritual y tu fe y cada vez tengas menos elementos que le den fuerza a tu pecado o a tu tendencia al pecado. Y cierro con esto. Hay un elemento muy fuerte que hace que esto se empodere y que la naturaleza oscura pierda fuerza. Son las acciones de obediencia. Estás en una lucha, hago esto o hago esto. Señor, vos querés que haga esto. Y se esfuerza, te esforzás y haces eso y eso potencia la fuerza de tu fe y la fuerza de tu santidad espiritual, de tu pureza, de tu acercamiento a Dios. Y eso debilita, cada acto de obediencia debilita la fuerza de tu carne. Quiero decirte que este es tu tiempo de ver cambios fuertes que van a hacerte crecer en todas las áreas. Tu vida familiar será mejor, tus negocios irán mejor, tu salud estará mejor. Todas las cosas van a crecer cuando tu fe está creciendo y pudiste dominar y mantener doblegado esa presión interna que siempre quiso enviarte al abismo. pero ahora Dios te tomó de la mano y no te va a soltar. Lo mejor de Dios está por delante.